Mi amor, me preocupa demasiado Nicolás, hubieras visto a esa chiquita, era toda una guachafita Tranquila Isabela, mi hijo solo se está divirtiendo con esas chicas, no las tome en serio ¿Por qué lo dices? Porque yo cuando tenía su edad también me vacilaba con... Digo, que tenía amigas, que no tomaba en serio Ah, bueno, a mí lo que realmente me preocupa es Susú y Lucianita Ay, imagínate, qué vergüenza con ellas ¿Y yo qué le decía a Susú? Que Lucianita y Nicolás iban a entrar juntos a la iglesia Ay, iba a ser tan lindo, quedó pésima con ellas Además, Lucianita es una chica tan linda y no tiene tantos amigos porque acaba de llegar de Madrid Tú sabes que ella ha estudiado diseño gráfico allá Ay, se me acaba de ocurrir una idea ¿Por qué no la contratas de practicante en la empresa? Isabela, por favor, tú sabes muy bien que yo no mezclo el trabajo con las amistades Pero mi amor, Lucian es una chica talentosa ¿Qué tiene de malo que la contrates? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema, Isabel Ay, ya, perfecto, entonces voy a llamar a Susú ¿Aló? Amiga, te dije, el gordo aceptó Así que dile a Lucianita que se ponga las pilas y que se arregle el rapidísimo Porque desde hoy día comienza a trabajar en la empresa de mi gordo Eso sí, como practicante para ver si es tan buena como tú dices Un beso, bye Liliana, te presento a Luciana y es la nueva practicante de diseño Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Hola Esperemos que la señorita haga carrera en nuestra empresa Ella estudió en España, así que estudios le sobran Y supongo que talento también Liliana, voy a estar en mi oficina explicándole a la señorita Todo sobre el funcionamiento de la empresa, ¿sí? No recibo ninguna llamada Algún día llegará una chica nueva y joven que le llame la atención Y entonces ahí sí te va a chotear Yo te juro, mi amor Aló Para que veas que nunca me voy a cansar Te lo voy a pedir por trigésima novena vez Lilianita ¿Quieres salir conmigo? Bueno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!